Las armas, ellos son los Chupel Amigos. Hoy, a 7.30 de la noche, la que se va a hacer bien, es maldad que se acuerda de las dos días. Las armas, los chupel Amigos. ¿ się sube lato? Sí ¿Dobre todo? ¿Dobre todo? ¿Dobre todo? ¿Dobre estoy por dentro? ¿Dobre todo? ¡Dobre todo! ¡Dobre todo! ¿Dobre todo? No push. Back up. Back up. No push. No push. Back up. 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 Back-up. Back up. Back up. No, no, no. 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 No, no, no.